¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Hugo! ¡Venos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Elvio José, ¿no te has quedado? Sí, ya me he quedado. ¿Cómo te ibas a perder tú este partido? A ver, me he quedado. Esto queda afuera completo, ¿o qué? ¡¿Has visto, joputa?! んな Creedmat! Podemos preguntar cómo dice esto. Es partido con el Estaco Mundial. ¡Quieres un ratio! ¡Aquí está Stay! ¡FieIT! Y ahora empezamos a ir a ponderar. Cuando estamos llegando, ha podido ganar unos tres euros, ¡Hóće! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero qué tinta de sus normales! ¡Chilar a la pelota, gilipollas! ¡Hace ridículo, gilipollas! ¡Chilar a la pelota, imbécil! ¡Soy yo te carce una hostia! ¡Gilipollas! ¡Hacho, qué ridículo, tío! ¡Qué ridículo! ¡Era un piscinero, colega! ¡Era un piscinero, colega! ¡Mirá qué bien te duele! ¡Te duele el tobillo ahora! ¡Te duele el tobillo ahora! ¡Era un piscinero! ¡Hijo yo te vi más fuerte! ¡Hijo yo te carce! ¡Gilipollas! 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 ¡Te duele el toque! ¡Nos vemos! ¡Gilipollas! ¡Vamos! ¡Vamos! Llegamos, la batalla ¡Vamos! 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 ¡Gopa de venta! ¡Vamos! ¡Gilipollos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Eso es Miguel. Hay que no le dicen nada, ¿eh? ¡Pues si le ha hecho esteva! ¡Quieto, quieto! ¡Vale, vale! ¡¡Lano! ¡Medo al campo! Vamos, te la llevas, te la llevas, te la llevas. ¡Penardi, estirate! 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 ¡Penardi! ¡Penardi, estirate! 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 ¡No da igual! ¡No da igual! ¡No es roja! ¡No es roja! ¡Eso no es para roja! ¡Eso es el último que no es para roja! ¡No, no, no! ¡Está cambiando la ley! ¡Es amarillo! ¡Hijo de puta! Son rojas pero porque te traen con la pierna y te da una patacha. Ahí te ha cogido el brazo. Te ha cogido el brazo, hermano. Te ha cogido el brazo, hermano. Está igual. Es falta, tarjeta amarilla y se acabó la historia. No es roja. Es amarilla. Yo y yo le calzo una hoja y me puse a hacer que partidos más. Chocarme la roja esa. Es roja si va para un contador de dirección portuguesa. No ha llegado a controlar a amarilla. Se lo cambiaron este año. No está nderante registro. Esa sí la rojaán de este año. Se lo han cambiado el brazo. Se lo han salvado con el balón controlado. Se lo van a pegar la ley que se va a volver a estar grupados. ¡Gracias! 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 ¡Se te hagan por culo a cuatro! ¡Dentro de mierda! ¡Me acabo en tu puta madre! ¡Gracias! ¡M CRUSCIO! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Quitpatient inv pocas lembr sixpies! ¡Dorosa! ¡Dobl母oria! Dependenta lew ook anders ¿Son de falta árbitro? ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el idiota que se está tirando, eres un imbécil, es más astuto porque no puede. ¡Gracias! 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 ...esa te la llevas de regalo. ¡Quita la casa! ¡Gracias! 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 Es una puta, pero que pita, que pita, que pita, que imparate, muchachos, que imparate, suyo y dejarse una hostia. Es una puta, que pita, que pita, que pita, que pita, que pita, que pita. Que pita, que pita, que pita. ¡Vamos! 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 ¡Sáquense ahora! ¡Ahora no se la saquen! ¡No, piscinero! ¡Ahora no se la saquen! ¡Así cinco ya! ¡Así cinco ya! ¡Sinvergüenza! ¡Cinco ya! Acabo en Dios que es la persona que vivió en el pecho para estar. Acabo de la tontería de tirarse. Acabo en la orquía. Acabo en la orquía. ¡Cinco ya! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.